El tiempo es un anillo donde el ayer y el hoy se desnudan. Todo es perfecto en el instante porque está siendo. Mira aquí y ahora cómo nuestras almas se están viendo con estos ojos de gato donde las miradas se anudan. Nathalie, deja que por este instante del tiempo indivisible los versos crezcan en este ramo de constelaciones. Déjame mirar cómo tu gracil mano agita las pasiones que tu arte despierta en mi corazón haciendo lo posible. De cada una de las líneas que tu dulce mano traza en el cielo recojo sus destellos dorados y en mi pecho los atesoro. Porque una línea puede volverse con paciencia un verso de oro. En cada uno de esos versos que me lees alzamos este vuelo donde el mundo comienza nuevamente a ser creado en estos ojos de gato que en nuestros ojos se han despertado. Música Gracias por ver el video.